hola mundo bienvenidos a el mundo arte el día de hoy vamos a comenzar con la decoración de navidad así que vamos a empezar con las series voy a conectar esta para que vean qué vamos a hacer y aquí tenemos las series quería darles una nueva imagen a mis series o verán es luz blanca entonces le quiero dar otro otro acabado sin tirarla a la basura y pues reciclando un poquito así que la vamos a transformar en esta cosa super colorida y bastante brillosa vamos a hacer el cambio a la serie ahí se apaga aquí se prende y brilla tenemos en color azul rojo amarillo y verde y vamos si quieren ver cómo realizamos estas series con los materiales súper fácil de hacer quédense hasta el final de los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de nuestras series son silicón líquido diamantina en los colores que ustedes gusten yo utilizaré estos cuatro hojas para no manchar nuestra mesa un pincel para esparcir nuestro silicón y la serie que vayamos a restaurar bueno vamos a comenzar primeramente voy a rectificar que toda mi serie esté en buenas condiciones entonces voy a probarla para ver si todos los ojitos prenden y si no pues ver cuál sirve cambiarlo y pues vamos a checar si alcanzan a apreciar aquí hago los cambios de mi serie y pues todos los poquitos alcanzó a ver que si prenden y las dejo así aquí están todos los ojitos prendidos de esplazando a checar estoy checando que todos tienen óptimas condiciones y están en óptimas condiciones vamos a proceder a su decoración como podrán ver mi serie es de cascada entonces voy a tomar cada cada cablecito o cada sección y lo voy a hacer de un solo color si gustan hacer de base de varios colores cada sección también es muy válido entonces voy a colocar una hoja abajo de mis secciones entonces voy a colocar esta y yo voy a decir que esta va a ser en color rojo no se alcance a ver para que no me vaya a confundir esta sección la voy a hacer en color verde esta otra sección la voy a hacer en color amarillo pero como no tengo amarillo voy a utilizar dorado por último esta sección yo lo voy a hacer en color azul colocaré mis frasquitos de diamantina de preferencia póngalo en frasquitos ya sea como estos pueden ser los de la medicina también para no hacer tanto tanto reguero de diamantina tomaremos nuestro silicón de preferencia líquido ya que al caliente pudiera dañar el foco esto lo tenemos que hacer con las series apagadas no lo vayan a hacer con las series prendidas y con un pincelito que ya no ocupemos o que ya vayamos a tirar podemos ir esparciendo bien bien nuestro silicón para que no se nos vaya a quedar ahí pues de bolitas o algo de preferencia el pincel debe ser viejito porque se va a manchar bien y vamos a sumergir nuestro foquito en la diamantina aquí viene la magia sumergimos esperamos un ratito sacudimos y listo así nos estaría quedando nuestro foquito bueno voy a hacer todos los colores y ahorita vuelvo y listo así nos explica Listo, así nos estarían quedando nuestras series, nada más que aquí están apagadas. ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está mi gorro? ¡Ah! Y ahora sí otra vez la presentamos. ¡Y listo! Así nos estarían quedando nuestras series con un montón de diamantina. Apagaditas se ven muy bonitas. De hecho la diamantina brilla con la luz, queda muy bonito. Y de esta manera lucen apagadas. Y ahorita les muestro cómo quedan prendidas. Aquí están las doradas, verdes y azules. Acuérdense las rojas. A ver, a ver, se las voy a acercar un poquito más. ¡Qué bonita! Si les ha gustado esta bonita manualidad y la realizan, me la pueden mandar por las redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción. Y también no se olviden de suscribirse, bucharme al dedito y activar la campanita para que no se pierda ningún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!